Sí, muy buenos días. Esta semana nosotros atendimos dos incendios estructurales. Uno en la madrugada del viernes al sábado en Zaragoza. Casi cuatro de la mañana nos llamaron, una vivienda totalmente incendiada. Cuando llegamos al sitio ya estaba en desarrollo ese incendio. El techo totalmente colapsado. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Solo pérdidas materiales. Ahí las unidades pues trabajan para que el incendio no se propague a otras viviendas. También tuvimos otro incendio estructural en Montenmeralda. Afortunadamente pues llegamos al sitio y también hacemos control de la situación. En fin, y los accidentes de tránsito que son muy normales en la ciudad de Cartago. Esta semana atendimos seis incidentes de tránsito, seis personas lesionadas. En fin, entonces una semana como bastante movida en materia de emergencias en la ciudad de Cartago. ¿De pronto se sabe cuáles fueron las causas de los incendios? No, no tenemos datos. Siempre que llegamos nosotros a cualquier situación de emergencia pues solamente entramos a atenderlos como tal, a controlar las situaciones, pero no sabemos. No sabemos cuáles son las causas por las cuales de pronto se han presentado estas emergencias. Unos dicen que cortocircuitos, otros que pronto dejaron vela, una veladora prendida. En fin, pero no tenemos exactamente el dato preciso de qué fue lo que pasó. Solo pérdidas materiales. Sí, afortunadamente pérdidas materiales más que todo en Zaragoza, donde la vivienda pues prácticamente colapsó su techo y hubo una pérdida total. Pero lo más importante es que las vidas de las personas estén a salvo.